Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video y disculpen sinceramente por haberme tardado tanto en subirlo, pero es que estuve aquí en la mosca, pero es que estuve algo ocupada y algo enferma, entonces por eso me tardé mucho en subir el video, pero igual aquí estoy, este video va a tratar sobre música, yo hago la música, me encanta mucho la música y es lo que no hago a diario escuchar música, y pues hoy quise traerle un video que hablara sobre cuáles son las canciones que a vos me gusta, cuáles son estas 10 canciones, se las voy a ir nombrando y les voy a ir colocando un pedacito de ellas para que las escuchen, igualmente les voy a dejar en la cajita de descripción los links para que las vean, estas canciones se las voy a reproducir en mi PC porque la memoria de mi teléfono se daño y pues toda la música queda en la computadora, no la tiene mi teléfono actualmente, no tiene nada de música, se las voy a ir colocando para que las vayan escuchando, espero les guste, y al finalizar el video pues vayan y pican el link de cada una de las canciones, que se las voy a dejar en la cajita de descripción como les dije, para que escuchen la canción y no en el video. Ok, para comenzar voy a, con la primera canción, que es de Chayanne, se llama Sentada aquí en mi alma, y pues me gusta mucho por lo romántica y por la letra, me gusta mucho lo que es la música romántica, desde comenzar quiero pedirle disculpas por el fondo, por el sonido del fondo, pero es que yo vivo en una veridad principal y es imposible tener un lugar silencioso, me pongo en el cuarto, se escucha, donde sea que me meta, se va a escuchar, siempre, los carros, las bocinas, los pitos, no sé, la música de la nave al lado, la música de no sé, todas partes, no sé, ay, no puedo con ella, entonces, ajá, ya cuando toca la edición del video es un sufrimiento, para poder quitar los sonidos de fondo, porque es que es insoportable los sonidos, y es que cuando yo digo, cuando yo digo, ay, voy a grabar el video, es que toda la urbanización, la ciudad, sea un tono de salir de sus carros, algo así. Ajá, pero omitiendo eso, aquí está la primera canción, se llama Sentada aquí en mi alma, espero les guste, y ya saben, vayan a la cajita de descripción y le pican el link para que escuchen 3 minutos de escuchar la canción y vean el video que es finito también. Se llama Sentada aquí en mi alma de Chayanne. Sentada aquí en mi alma de mis ojos y en mi puerta. Ok, no les puedo dejar mucho de las canciones, porque como ustedes saben, no me deja, Youtube no me deja, pero por eso les voy a dejarlo, como les dije, disculpe que se lo repita tanto, por eso les estoy dejando los links en la cajita de descripción. Como segunda canción, tenemos la de un artista venezolano, él se llama Víctor Drija, él de aquí de mi país, y pues sinceramente es una canción que me gusta mucho, es una de las canciones que más me gusta de él, se llama Tu Caballero, y es así al estilo bachatita, me gusta mucho bailarla, me gusta mucho cantarla, y pues bailaron por eso para que no me gusta mucho. Ok, eso es todo por él, por él solamente, y pues vayan y la escuchan, es muy buena la disculpen, pero no es que te ronca, luego como tercera canción tengo a otra romántica, se llama Lo aprendí de ti, de Hash, de Su CD Primera Fila, sinceramente esta canción me encanta mucho, esta es mexicana, me gusta mucho su música, desde muy pequeña la estoy siguiendo, me acuerdo cuando la canción que me gustaba de ella al principio era, te ojo, te amo, te amo, te odio, ay como yo amarte, bien, bien. Esta canción me gusta mucho, disculpe mi voz, yo sé que no soy cantante, pero igual, me encanta mucho cantar, así no cante bien, se me salen unos gallos, igualmente yo canto y me encanta eso. Aquí va la tercera canción, que se llama Lo aprendí de ti, de Hash. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti, y que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí. Como escucharon, es muy bonita la canción, yo una vez hasta la metiqué, disculpe, es que sí, una vez se pasa por momentos no muy gratos en el amor, y pues, ajá, me tocó dedicarlo. Ya saben, vayan y le pidan al link para que escuchan la canción y ven el video que es también como que es un concierto, como un concierto. Como cuarta canción tenemos una de otro venezolano, él se llama Gustavo Elis, es una de sus últimas canciones. La canción se llama Cinturita es de Gustavo Elis, y me gusta mucho porque es muy movida en tipo reggaetón. A mí me gusta todo tipo de música, todo el tipo de música posible me gusta, cualquier música que escucho, cualquier tipo de música me gusta, y está en la sección. Así que se lo voy a dejar, le voy a poner un pedacito para que lo escuchen. Ok. Es muy buena la canción, me gusta mucho el ritmo, me gusta mucho el video, cuando lo veo me gusta mucho, sinceramente. Así que vayan y veanlo, y disfruten de la canción. Otra canción, ya no me acuerdo por donde voy, no sé si la cuarta, la quinta, no sé, sinceramente. Se llama Quiero, de Malú, que es una española, y ella canta una música muy bonita, muy buena, su letra me encanta, la canción que me sube el ánimo así de rápido, me siento triste, esta es una de las canciones que yo escucho cuando quiero levantarme el ánimo. Se llama Quiero, de Malú, y aquí tengo un plato para que la escuche. Ok. Esa es la canción. Vayan y la escuchan, y vengan el video. Vayan y la escuchan, y vengan el video. Luego tenemos a RBD, me encanta RBD, soy fan de RBD, desde que comenzó. Todas las temporadas de RBD, más RBD de la familia, o RBD de la familia, no me acuerdo de la familia. Y toda su música me la hace, me corta su música, y esta es una de mis favoritas, aparte de otra que tengo por ahí, pero no la puedo poner porque ella es vivo y se está como que distorsionada, pero esta es una de las canciones. Y esta es la canción. Vayan y la escuchan, y esta es la canción que me gusta mucho, y pues las hago. No sé qué número es ya, ya no me acuerdo. Luego está la de Juan Miguel, él es otra que está venezolano. A mí me gusta mucho la música de los artistas venezolanos. En estas distanciones, no se me ocurrió poner a Chini Nacho, pero a mí me gusta mucho la música de Chini Nacho. Pero igual, ajá. Tengo aquí a Juan Miguel, que él canta mucho, él es un cantautor venezolano. Me gusta mucho Juan Miguel. Ya lo he visto varias veces en vivo, y pues es un cantante muy bueno. Tiene muy buena, no sé, no sé cómo decirle escenografía, no sé. Fumanja muy bien en un escenario. Me encanta mucho su música, y una de mis canciones favoritas se llama Como Tú. Aquí les doy un pedacito para que lo escuchen. Es muy, muy buena la canción. Vayan y vean el video, escuchen la música. Es muy buena, muy buena. Luego tenemos a... Creo que voy por la novena, y esta sí creo que es el número nueve, si no me equivoco. Es de La Melodía Perfecta. Son otros cantantes venezolanos. Ellos están aquí en una... Ellos están cantando aquí con Guapo, que también es una agrupación venezolana. Y pues una salsa. Es muy buena la canción, pero es como una salsa de la canción. Sí, me acuerdo. Es muy, muy buena. Y el video es fenomenal. Tiene un significado un... El tema, no sé cómo se le dice en el video. Es muy... Muy bonito. Muy, no sé. Llega mucho acá el video. Y pues me gusta mucho, sinceramente. Eh, aquí se arrejo. Escuchen un pedacito para que vean que no entendí lo que digo. Es muy buena la canción. Me gusta mucho. Y se llama Te lo tengo que decir. La Busta, se llama Te lo tengo que decir. De La Melodía Perfecta con Guapo. Y por último, es la canción en reggaeton. Es otra vez de J Balvin y Sayo Mileno. O otra vez de Sayo Mileno y J Balvin. Eh, me gusta mucho esta canción. Mucho, mucho, mucho. Me gusta. Pero... No me gusta la parodia que hace Mario Ruiz. Sinceramente, la parodia que hace Mario Ruiz es fenomenal. En la cadeta de descripción les voy a dejar el link de la canción original. Y les voy a dejar el link de la parodia de Mario Ruiz. Sinceramente es fenomenal la parodia. La letra espectacular. Igualmente aquí les voy a dejar un pedazo de la canción para que la escuchen. Y en la cadeta de descripción les voy a dejar el link de ambos videos. Tanto de la canción original como la de la parodia. Y en la cadeta de descripción les voy a dejar el link de la canción. Ok, con este video ya... Con este video, disculpen. Con esta canción ya terminamos el comentado de diez de mis canciones favoritas. Espero les haya gustado el video. Si es así le dan muchos likes. Si no la aceptaré su dislike. Comenten por favor. Quiero que comenten cual de todas las canciones que di de las dos canciones es su favorita. Vayan y pican el link de... Que voy a dejarle todas las mismas caídas de descripción. Pican el link de las canciones que recorran para que las conozcan a las escuchen. Todas son muy buenas. Todas me gustan mucho. Y estas son unas diez de todas las que me gustan. O sea, hay infinidades más que me encantan. Y que paso escuchando. Hay unas que quizás no las voy a subir nunca. Porque son canciones como que... Que quizás nadie escuche ni su vida. O nadie ha escuchado. Porque soy de muy... Soy muy de música vieja. Me gusta mucho escuchar la música vieja. Soy fan del mengue, de la salsa. Me gusta mucho ese tipo, ese género musical. Me gusta el reggaetón también. Me gusta mucho el reggaetón. No tanto como los demás géneros. Pero eso me gusta. Si me escucho. Y me aprendo sus canciones. Me gusta mucho porque el reggaetón tiene muchas canciones que son así muy rápidas. Y a mi para mí son un reto. Pues aprenderme. Me gusta mucho lo que es aprender mis canciones rápidas. Las partes rápidas. La parte de rapeo. Todo eso me gusta mucho. Lo que se llama rapeo. No sé. Bueno. Corrígan en los comentarios por favor. Las partes rápidas del reggaetón. Me gusta mucho. Así que esto es todo. Nos vemos en un próximo video. Ya el próximo video lo tengo pensado. Si. Perdón. Espero que se ocurra la situación. Así que ya estaré subiendo el próximo video. Espero el gusto a este. Mil gracias por verme. Suscríbanse al canal. Allá bajo el botoncito rojo que dice suscribir. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. Mil redes sociales. Suscríbanse al canal. Los pueden regularizar de este video. Para que los vean. Vayan y me siguen en Instagram. Y es el máximo que tengo. Y Twitter. Me sigan. Si les quiere. Un besito. Nos vemos en la próxima. Adiosito. Chau.